Autoridades de Aguascalientes reiteran su compromiso con la promoción de la lectura y la educación a través de la iniciativa Un Libro por Aguascalientes, la cual busca fomentar el hábito de la lectura entre la ciudadanía y contribuir al enriquecimiento del acervo bibliográfico de las bibliotecas municipales y asociaciones civiles. Bajo este programa, se invita a todas las personas interesadas en impulsar la alfabetización y el acceso a la cultura a participar mediante la donación de libros en buen estado. Estos libros, una vez recibidos, serán parte del material disponible en las bibliotecas municipales y se distribuirán entre las asociaciones civiles que trabajan en pro de la educación y el desarrollo comunitario. Para facilitar el proceso de donación, se establecen dos puntos de recepción, ubicados en las instalaciones del Secretariado de Enlace Ciudadano, ubicadas en Andador José María Chávez 105, tercer piso, zona centro, donde se recibirán donaciones de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde. Además, los miércoles ciudadanos en el Palacio Municipal también estarán disponibles para recibir donaciones en un horario de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Para más información sobre la iniciativa Un Libro por Aguascalientes y cómo colaborar, se pueden consultar las redes sociales oficiales de municipio o comunicarse directamente con el Secretariado de Enlace Ciudadano. Con imágenes y edición de Christopher Alba, informó para Quiero Noticias, María Ángel Certuche.